Cómo negar Soy tuyo Siempre he vivido en cada force de tuve El corazón de tuve a latir Por sentirse en la que siento Lo que te amo se me nota Estos ojos me besos Cuando te miro y me beses Con la locura en la mano Saber lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me probó Me miran lejos en mi cara Que soy el dueño de tu mirada ¿Cómo le da? Si no quisieras darme un momento De tus encantos que me traen enamorados Y afortunados es dueño de tu tiempo Lo que te amo se me nota Estos ojos me besos Cuando te miro y me beses Con la locura en la mano Saber lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me probó Se miran lejos en mi cara Que soy el dueño de tu mirada Ent AWF La locura en mi cara Pero tu cuerpo me anima Es muy parecido Lo que te amo se me nota Te amo se me nota Te amo te amo Te amo te amo Te amo te amo Tu Zhao